¡Gracias! 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 Catalana de nacimiento, andaluza de corazón. Isabel Cardona de la Torre, Isa de Manuel. Legado de raíces profundas que en sus venas lleva el arte y las vivencias de la rumba. ¡Gracias! 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 Reciban todos una cordial bienvenida a la primera pasarega flamenca Isa de Manuel. Esperamos que sea del agrado y disfrute de cada uno de ustedes. Durante este desfile podremos ver los diseños y confección de cada uno de los trajes elaborados por ella misma en la búsqueda de un sello único y original sin perder la forma y esencia flamenca. Isa de Manuel nos ofrece con su inspiración y trabajo una fiesta plasmada en la alegría y juego de sus volantes. Una mezcla de aroma y sabores. Destacamos la exclusividad de sus adornos, pensado para nuestra feria en pleno mes de otoño. Con sus medias mangas, chaquetas haciendo juegos y abrigos que lo complementen consiguiendo con ello que sean trajes muy ponibles para los cambios de tiempo. Queremos agradecer la colaboración y el apoyo a Bella Serrano por sus complementos. A Ana Alcazar por sus adornos florales. A Fátima de Jesús Ruiz Vacas en maquillaje. A José Carlos Ruiz Vacas en peluquería. Esperamos que disfruten con el arte de nuestra tierra, amenizado con la voz de Sandra Arco. Al baile, los hermanos Raer. Y al quejío flamenco de Cristina Vico, acompañada de su padre, a la guitarra Cristóbal Vico. Sin demorarnos más, vamos, para no poner más nerviosas a todas nuestras modelos, que me consta que están deseando de salir, vamos a dar comienzo a este desfile. Muchas gracias. 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 José Luis, Maricarmen, un momento, un momento, un momento, no quiero que abandonéis el escenario porque para ello es importante y quiero que sepáis que este baile se lo han lo han dedicado especialmente especialmente al padre Juan Manuel. También esta actuación quieren dedicársela a José Luis Raez, a sus dos hijos, a Edu y Juan y Juan, junto con Maricarmen, a toda su familia, a toda su familia. Bueno, yo me voy a dedicársela porque ya que mi hermano se ha tenido la valencia para su hijo, yo tengo dos también, que son estos dos. Pero, de verdad, como llevamos 20 años sin bailar, quien realmente lo está disfrutando es esa que está ahí que es mi madre. Esa de Manuel pide un gran aplauso y el acompañamiento a Pasarela de todos sus modelos y de su artista invitado. Gracias. 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 Si yo podría contribuir con ella pasando un vestido de ella que está hecho especialmente para esta canción y poder cantar una canción y así también ayudarla de esa manera y poner mi granito de arena pues yo encantada. Aquí estoy. ¿Por qué no ha salido? ¡Dáme con esta mujer! ¡Vamos! ¡Más animales! Isa tiene una gran valentía que el arte ya le viene de casta de su padre y que estoy segurísima porque es una luchadora muy trabajadora que se lo ha currado mucho estoy segurísima que va a triunfar porque a las pruebas me remito de cómo ha salido todo Felicitarla, de verdad, darle la enhorabuena ha sido un éxito no solo en participación de público sino también que ha sido un rato muy ameno al que hemos pasado un rato muy natural le ha quedado todo genial y que su trabajo se ha visto muy bien valorado y que esto es una cámara a la margen de manifestar y encantada que la gente la haya buscado muy agradecida a Sandra a los hermanos Raes a Cristina y a Cristóbal a toda la gente de Jai por este recibimiento tan grande y solo puedo decir gracias a todos y gracias para mi padre, es un lugar a dudas y también quiero para mi prima que falleció abajo que todo el mundo, todo Jai lo sabe para él que tenga la confianza que ella siempre ha querido diseñar traje y que siga parándole y que se dedique a su padre y yo tenía una rapidísima amistad con el palo Juan Manuel toda ilusión era dedicarse a él a hacer el baile por eso pues Isa, que muchas gracias por tu arte por tu simpatía por ser como eres de sencilla que te deseo muchísima suerte en este proyecto que empieza en Nueva Hora y que mira como te ha respondido la gente de tu tierra y toda la gente que te quiere mucho peso te quiero preciosa ¡Ale! 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 Gracias. 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 Gracias.